A sus anchas andan los atracadores en los barrios La Unión y el Tamarindo de los Alcarrizos. Según los habitantes del lugar, quienes aseguran que salir de sus viviendas es una acción que la realizan por obligación ante el miedo de ser asaltados. Ramón Peguero se encuentra en directo desde el lugar. Tiene detalles. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Los residentes en estas barriadas dicen estar viviendo los niveles de inseguridad más altos de su historia. Porque de mis hijos, al varón me lo han atracado dos veces, a la hembra dos veces. Me le han puesto una pitona en la cabeza a la nieta, a la niña. El miedo y la incertidumbre se han apoderado de estas personas que habitan en el barrio El Tamarindo y La Unión en los Alcarrizos. Aquí vamos a tener que hacer algo porque estamos huérfanos. Con mi niño me quitaron el bulto con 3 mil pesos. Aunque este viernes los agentes policiales estuvieron patrullando la zona. Hay quienes dicen que se trata de un bulto. Y ningún policía por aquí. Hoy vienen a hacer un aparataje. Duran 5 y 6 días sin venir. Entonces nosotros estamos asustados. Aquí atracaron. Preguntan del atraco que hicieron 3 días. ¿Quién había visto un policía por aquí que levanta la mano 1? Ellos se dicen esperar que las autoridades competentes tomen carta en el asunto. Estas personas solicitan a las autoridades competentes tomar carta en el asunto. Esto es todo. Paso contigo.